La crisis cavó un pozo de desigualdad sin precedentes en España y dio origen a una situación en virtud de la cual los ciudadanos han venido manifestando una actitud crítica, porque entendían que las respuestas dadas por las políticas económicas y por las estructuras políticas no eran las más adecuadas. Y, bueno, han señalado crecientemente su insatisfacción. ¿Podríamos pensar que esa insatisfacción se producía única y exclusivamente en los años duros de la crisis? Sí, se produjeron en los años duros de la crisis, pero también se ha producido cuando se ha producido la recuperación. En la política española hay actitudes imperativas y en la política española hay actitudes excesivamente categóricas. Esta combinación de actitudes imperativas y de actitudes excesivamente categóricas dificulta mucho. El abordaje de cuestiones relevantes, porque la predisposición a admitir las alternativas de los demás o los condicionamientos de los demás, esas actitudes no son muy abundantes. Yo creo que de estos comportamientos imperativos y categóricos deberíamos ser capaces de huir y deberíamos ser capaces de adoptar actitudes más reflexivas. Mire, en la España de hoy estamos sin condiciones de cambiar en profundidad las políticas redistributivas. Pero, además, deberíamos hacerlo si queremos que ese malestar de los ciudadanos se reduzca, porque si no somos capaces de hacer un cambio en las políticas redistributivas, no solamente el malestar no se reducirá, sino que el malestar se incrementará.